¡Hola! ¡Shalom! 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 ¿Cómo estamos? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Con una gripe importante, o sea que me van a perdonar si... si no puedo... hablar todo lo bien que quisiera, pero estoy muy feliz de ver tantos rostros queridos por ahí. ¿Cómo va todo? Hoy día es muy bien. O sea, no sé que cada un mes, claro. ¡Qué bueno! Aquí estamos culminando la festividad de Sukkot, gracias a Dios, que culmina en el día de hoy precisamente con lo que se llama Simchat Torah, la fiesta de la Torah. Y qué mejor ocasión y qué mejor modo de culminar lo que es juntarnos a estudiar como estudiamos nosotros juntos, Baruch Hashem. A ver, estamos todos los que estábamos la semana pasada, y habemos algunos más, ¿no? ¡Hay alguien más por aquí! Baruch Hashem, lo celebro. Sabrín, queridos, nos habíamos quedado la semana pasada en el estudio del Pardez. Habíamos tratado de empezar a estudiar cómo es aquello de que arribar al paraíso en esta misma vida. Y ahora, de alguna manera, tendríamos que empezar a darle forma al camino que apenas se empezó a esbozar ante nosotros. Seguimos en régimen de tratar de ir desde el inicio en adelante. Y vamos a decir que, siendo que la Torah es el manual de la creación, el manual del fabricante, digamos, que viene a explicar para qué sirve cada parte de la creación, y dónde debe ir, y en qué se debe ocupar, y para qué lo debemos usar, y cuál es la finalidad última, trascendental, de cada una de las criaturas, incluidos todos y cada uno de nosotros. Tiene que haber algún modo de derivar una concatenación de factores, una concatenación de elementos que vayan de lo más espiritual e inaprehensible a nuestra vida misma. A eso vamos a intentar dedicarnos hoy en dos modos, uno de ida y uno de vuelta. Se oye bien, pues yo me alargué de derecho. Se oye bien, se escucha bien, se ve bien. Baruch Hashem. Entonces, sabemos que el primero de los sistemas que tenemos que estudiar es lo que se llama el sistema de las diez sefirot, que, como todos los números en la Torah, si decimos diez sefirot, ¿queremos decir que cuántas hay? Once. Once, muy bien. Gracias, Shoshana Jara. Pero lo que pasa es que a las once siempre se ven diez. Son de treinta años, no digo once, madre mía. Lógico. Pero el problema es de dónde miramos, entonces vamos a intentar mirar brevemente desde arriba hacia abajo, muy brevemente porque de verdad de arriba nosotros no entendemos nada. Pero después vamos a intentar construir el puzzle, el lego, desde abajo hacia arriba, en términos que sí somos capaces de comprender. Entonces vamos a decir que lo primero que tenemos el creador escribe la Torah, redacta algo que llama Torah y que en pocos minutos vamos a entender que no es exactamente lo mismo que nosotros conocemos por Torah. Y esa Torah implica o explicita, describe todo el camino del conocimiento para construir cada uno de los elementos, cada uno de los mundos, desde los más espirituales hasta los más densos para llegar a nosotros. En el primer punto que podemos intuir que existe arriba de todo, pero que no podemos ver, lleva el nombre en el Torah K2 de Reisha de Loityadá, la cabeza invisible. Encima de todo el sistema de Sefirot hay algo que se llama Reisha de Loityadá, la cabeza inconocible, que tenemos que intuir que está ahí, del mismo modo que Foucault del siglo XVIII cuando inventó el péndulo era para tratar de demostrar su intuición de que hay un punto fijo en el cosmos. Nosotros tenemos que saber, por más infinito que fuera el cosmos, nosotros tenemos que saber que por sobre todo lo que podemos ver hay algo que no podemos ver pero que debemos intuir y que es la cabeza incognoscible, ese punto en el cual la luz es tan fina que escapa por completo, ya no de nuestros ojos, sino de nuestra comprensión o de nuestra capacidad de intuición ni siquiera. Y después de eso si entramos a lo que llamamos el sistema de las diez Sefirot. Es muy importante saber que dicen nuestros sabios que todo el sistema de las diez Sefirot está explicado para dicho en hebreo. O sea, algo dicho a la medida de lo que somos capaces de escuchar nosotros. No es que en lo alto las cosas funcionen específicamente así. No es que no es que allá en los mundos superiores todo funcione como nosotros lo vamos a describir ahora. Ni siquiera es que exista de verdad un sistema de diez Sefirot tal como nosotros lo tenemos escrito o lo podemos comprender. sino que el sistema de diez Sefirot tal como nosotros somos capaces de comprenderlo es la descripción más aproximada a lo que de verdad hay arriba en la medida de nuestra comprensión posible. Y eso es fundamental por aquello mismo de que tanta gente a veces incurre en el peor error de todos cuando uno empieza a aprender, empieza a estudiar, empieza a crecer sabiduría uno empieza a tomarse en serio a uno mismo. Uno empieza a creer que uno sabe y uno tiene peso y uno tiene la razón y uno puede establecer la justicia y uno de repente se cree de verdad todo eso y uno se olvida de cuán pequeñitos somos son siempre y somos todos. Cuán pequeñitos somos siempre y cuán pequeñitos somos todos entonces cuando logramos de verdad reducirnos, desinflarnos, bajar del árbol y enterarnos de cuán pequeñitos de verdad somos podemos ver las cosas con una capacidad de asombro especial y con una reverencia que de otro modo no vamos a tener. Decimos que después de por debajo de este rey ya del hoy debajo de la cabeza incognosible viene lo que llamamos diez Sefirot que son diez de arriba hacia abajo y son diez de abajo hacia arriba aunque hay una que se intercambia con otra. Las primeras tres las vamos a llamar Mojín. Mojín quiere decir mentes, cerebros. Son la Sefirah de Jojma que traducimos por sabiduría en el hemisferio cerebral derecho la Sefirah de Dinah que traducimos por entendimiento en el hemisferio cerebral izquierdo y cuando miramos de abajo hacia arriba la Sefirah de Daat que es el conocimiento que hemos dicho muchas veces se entiende mucho mejor que es Daat en francés acaso en catalán que en español porque decimos conetre conacer en vez de conocer nosotros traducimos conocimiento en general de un modo bastante indistinguible de lo que llamamos sabiduría y entendimiento pero si entendemos por ejemplo en francés que conetre es algo que nace con nosotros que nos hace nacer ¿por qué nos hace nacer? porque oficia la conexión entre toda la dimensión mental y la dimensión de lo que vamos a llamar medidas o cualidades cuando miramos el esquema de la Sefirah desde arriba en vez de abajo no vemos la Sefirah de Daat vemos el origen de la Sefirah de Daat que está en la Sefirah de Keter un segundito que nuestra otra cámara se está inclinando hacia donde no debe muy bien, ahora sí entonces vemos la Sefirah de Keter que es la corona que ni siquiera tiene lugar en absoluto en la proyección del cuerpo humano y el cuerpo humano es la proyección a su vez del esquema ¿cómo se llama esto? antropomorfo antropomorfo del universo todo todo el universo, toda la creación tiene forma de hombre y el hombre tiene forma de universo y es un pequeño universo en sí de modo que la Sefirah de Keter queda por encima por encima de nuestras cabezas a modo del sombrero que parece formar parte de uno pero está apoyado sobre y entonces cuando miramos desde abajo se ve como desconectado del esquema y no se ve de todos modos a efectos de nuestra visión de las cosas en la Sefirah de Keter se va a procesar todo lo que traemos con nosotros en el alma a esta vida como sistema referencial para comprender todo lo que se pone delante de nosotros todo lo que nos toca ver, percibir conocer y vivir a lo largo de esta vida en la que tenemos que arribar a una meta de alguna manera y estudiamos Kabbalah precisamente por un lado para averiguar cuál es esa meta a la que hay que arribar y por otro lado para tratar de comprender cuál es el camino hacia ella en los tres mojín en los tres en las tres sefirot que llamamos mentes se va a procesar toda la información de acuerdo al esquema que nos hayamos preparado para tener y de allí la importancia infinita del estudio del Torá y de allí la maravilla de que justo hoy sea la fiesta de la Torá cuando estamos hablando de esto llamamos la fiesta de la Torá en el pueblo de Israel es algo muy hermoso la Torá es un texto infinito arbitrariamente como si fuera entre comillas tiene un principio Bereshit en el Génesis y tiene un final donde termina el libro de Deuteronomio tras la muerte de Moisés que termina diciéndole Ainei con Israel ante los ojos de todo Israel como me hizo acordar mi padre y maestro hoy la última letra de la Torá es una letra Lamed y la primera letra de la Torá es una letra Bet ¿qué palabra armamos nosotros con una Lamed y una Bet enseguida? la palabra Lev, corazón nosotros terminamos hoy de mañana de leer la Torá llegamos a la última letra de la Torá e inmediatamente empezamos con la Torá de nuevo terminamos Lainei con Israel con Lamed y empezamos Bereshit con Bet para poder de la unión del final con el inicio sacar la palabra corazón y sacamos la palabra corazón por lo mismo por lo que hablamos de ética la semana pasada porque está escrito Rahman Ali Babay que el creador lo que quiere es el corazón de los hombres y no los rituales vacíos ni las palabras mecánicas lo que el creador quiere es el corazón y todo aquello que del corazón podamos extraer y elevar a modo de ofrenda pero desde el corazón y no desde ninguna posición mecánica ni especialmente racionalista ni por cálculos y cuentas de si hago esto voy a recibir esto no, con sencillez Rahman Ali Babay el creador lo que quiere el creador amoroso es Rahman lo que quiere es Liba en arameo el corazón de todos y cada uno si tenemos para hacer un repaso rápido tenemos la sefirah de Jojma Jojma lo traducimos por sabiduría hoy día los neurólogos y los psicólogos ya saben lo que sabíamos nosotros desde un inicio que el hemisferio cerebral derecho es esencialmente analógico y deductivo deductivo quiere decir que quiere ver en todo antes de bajar a las partes si yo me aferro a las partes a partes distintas de la realidad voy a vivir en una constante de no mucha estabilidad de esto me alegra, esto me entristece esto me alegra, esto me entristece esto me entusiasma, esto me deprime la realidad está compuesta de tantas cosas tan complejas que necesito una visión rural primero para saber a que atenerme Jojma está encargado de darnos esa visión global y darle en el modo más sintético posible y por consiguiente también se corresponde dijimos que está en la derecha es la cabeza de la línea derecha de la sefirot y es la cabeza del lado masculino en el acontecer el lado masculino se llama le llamamos el lado masculino del acontecer a todo ese lado toda esa línea de sefirot que tienen por función ser proactivas Jojma debe fecundar en su calidad de macho espiritual en su calidad de cónyuge masculino debe fecundar a su consorte Binah, de quien vamos a hablar enseguida y eso lo va a hacer con apenas una semillita ínfima dentro de la cual está absolutamente toda la información que Binah debe recibir para hacer todo el resto de lo que tiene que hacer eso lo hemos hablado muchas veces y hoy día en términos genéticos es muy fácil de entender en un gen apenas adentro de una célula cualquiera está toda la información de la persona y por eso es que se puede clonar por eso es que se puede hacer todo lo que se pueda hacer Jojma entonces es el papá y el papá Jojma tiene el trabajo de fecundar a Binah Binah es el hemisferio cerebral izquierdo y él es analítico hemos hecho esta comparación muchas veces seguramente con muchos de vosotros también pero es importante recordarla esto se puede ejemplificar maravillosamente con la teoría de conjuntos hay dos modos de definir esencialmente de definir un conjunto cualquiera en matemáticas yo puedo definir un conjunto por comprensión o puedo definirlo por extensión cuando yo defino el conjunto de números naturales por ejemplo por comprensión yo voy a decir que mi conjunto empieza en el número 1 y de ahí en adelante voy sumando 1 y todos los números que entran en la serie todos los resultados de mis sumas hasta el infinito son los números naturales o sea que los números naturales es el conjunto de números que empiezan en el 1 tal que voy sumando de 1 en 1 y todos los resultados están en el conjunto y no tengo por qué decir más que eso para definir por comprensión el conjunto de números naturales es el trabajo de Hojmaa dice una frase y sigue tomando mate tranquila porque ya está definido Biná, Biná no es así Biná quiere saber en detalle todo lo que hay en el conjunto y decirme si aquí no hay algo entre la naturaleza del hombre y la naturaleza de la mujer Biná quiere saber hasta el último detalle no le alcanza la descripción de Hojmaa recibe la descripción de Hojmaa y empieza a probar 1 más 1 2, más 1 3, más 1 4, más 1 5, más 1 6 te fuiste a dormir, volviste, preparaste el desayuno la encontrás a Biná diciendo más 1 10.577, más 1 10.578 y sigue para siempre trazando pero encontrando qué hacer con cada una de las piezas que haya y ese es el trabajo de Biná, desplegar Hojmaa le entregó un paquetito así chiquito que tenía un papel que decía todos los números que van del 1 a donde sea tal que vamos sumando de 1 en 1 y ya estaba el trabajo hecho ahora Biná me llenó la casa entera de números y cada número tiene un uso distinto y algo diferente, una función distinta que cumplir ¿se entiende la idea por ahora? entonces Biná va a ser analítico yo a Hojmaa le doy a Biná una semillita ínfima me voy un tiempo a hacer alguna cosa y cuando vuelvo, Biná con mi semillita hice un bebé hecho y derecho con ayuda de Hashem con ojos, con nariz, con párpados, con oídos, con lengua, con dientes con todo lo que hay que tener y pero caramba, yo le di apenas una semillita bueno, eso era Hojmaa pero la información esa Biná la desplegó y la hizo florecer pero todo esto sigue estando a nivel mental y nosotros tenemos que lograr proyectar eso como no somos criaturas meramente mentales sino que fuimos enviados a este mundo al mundo material a trabajar en la materia y a trabajar en el mundo real sometido al tiempo nosotros tenemos que hacer algo con todo ese trabajo de Biná para que se proyecte en una creación sensible en una creación evidente en una creación que se modifica y modifica pido disculpas está disculpas Lejaim Lejaim es agua apenas eventualmente al final hacemos un Lejaim ustedes tienen ahí con que hacer un Lejaim Emilia, ¿preparaste con que hacer un Lejaim al final del Shihur? no tenemos vino, no tenemos vino qué desastre, qué desastre cómo se puede así sigamos adelante ah, no importa una copita de algo para hacerle Jaim para el Shabbat bien, bien para el próximo Shabbat juntos y luego entonces cuando terminamos cuando Biná termina su trabajo es un trabajo mental y por consiguiente al ser un trabajo mental lo que tenemos de Jojma y Biná es un trabajo infinito es un trabajo que no tiene ni principio ni fin porque está únicamente en un rango espiritual está en una dimensión que no cabe dentro de medidas y yo voy a tener que meter todo eso dentro de medidas voy a tener que agarrarlo infinito y convertirlo en hábil para ingresar en un recipiente finito las siete Shishpilotins siguientes a Jojma, Biná y Daat van a resultar ser las medidas o cualidades las medidas o cualidades que son vasijas y que otra vez pasa el fluido vital, la energía como queramos ver eso que fluye entre las Shishpilot que vamos a ver en Daat por ejemplo que el modo más cabal de comprenderlo es en términos de impulsos eléctricos porque Daat va a ser el responsable de transmitirle al sistema nervioso los mensajes de Jojma y Biná Jojma y Biná hacen su propio proceso y determinan que mi brazo derecho tiene que moverse hacia acá abajo y es Daat el responsable de hacer fluir esa información por medio de impulsos eléctricos al sistema nervioso para que el sistema nervioso diga brazo abajo se suele tener que lograr poner dentro de medidas todo lo que hasta ahora es inmensurable esas medidas son siete y tienen que ver con las cualidades que voy a ejercer con el valor real que le voy a dar cuando ya no tengo solamente números naturales sino números enteros digamos, cuando las cosas pueden tener tanto valor positivo como negativo cuando lo mismo puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo puede ser dar o puede ser recibir en un mundo dual como no era el mundo de arriba entonces me voy a encontrar con que las siete medidas se clasifican del siguiente modo y vamos a hacerlo de modo más o menos breve y sintético porque voy a preferir que intentemos concentrarnos hoy en un inicio, en un prólogo, aunque sea de la visión de la susurot de abajo hacia arriba a continuación la primera de las medidas se llama GESED GESED, si lo vamos a traducir literalmente va a resultar ser piedad pero GESED va mucho más allá de la piedad GESED es la voluntad de dar GESED es ese corazón del amor que hace en mí la voluntad de dar permanentemente, sea que tengo o sea que no tengo es independiente de lo que tengo GESED es voluntad de dar, de compartir, de influir en definitiva es lo que dicen en general y nosotros a veces, muy a veces todavía les creemos, es lo que dicen los políticos que intentan hacer la vocación de ellos influir para bien y a veces terminamos creyéndoles bueno, GESED es eso es la voluntad de dar y de incidir de dar para bien de reconocer que cuando yo recibo recibo para poder dar y para poder hacer mejor y si no, no me interesa recibir porque GESED es eso el inicio de GESED es prodigar prodigar acaso es el verbo más adecuado para eso disculpas un instante entonces cuando yo estoy en la sefirah de GESED igual que en todo el resto de la sefirot tengo que intentar ser reflejo de la sefirah divina de GESED cada una de las medidas que yo voy a utilizar tiene que ver y es espejo de esa medida en el Creador Borujú y el Creador da el GESED y lo da con medida y hemos utilizado en alguna ocasión ya estamos haciendo una suerte de repaso muy acelerado para llegar al otro hemos visto en alguna ocasión el ejemplo del agua que es el mejor ejemplo del GESED posible y es el mejor ejemplo porque el agua simboliza al GESED simboliza a la hojma que es la mamá del GESED que está arriba del todo en la columna derecha y simboliza al GESED que viene a continuación en el brazo derecho y el caso del agua es paradigmático y también es paradigmático para el día de hoy porque hoy oficialmente en el hemisferio norte empieza la temporada de aguas la temporada de lluvias no importa que en algunos lugares llueve en otros no, aquí hoy por ejemplo en Jerusalén no llovió no obstante lo cual hoy es cuando empezamos a elevar nuestra plegaria por lluvias a partir de hoy si llueve llamamos que son lluvias de bendición ¿por qué? porque van a hacer fructificar la tierra ahora ¿qué sucede si ese GESED esa lluvia viene de modo desmedido? si viene de modo desmedido en vez de tener cosechas vamos a tener inundaciones vamos a tener incapacidad de desplazamiento de un lado para otro vamos a tener gente sin hogar Dios lo quiera vamos a tener las cosechas arruinadas ¿y cómo va a ser todo eso tan malo si GESED es bendición si GESED es GESED? si el agua es pura bendición para nosotros sucede que el GESED necesita medida y la medida se la va a dar su sefirá que hace el modo de contraparte que es la sefirá de Gebura del rigor, el vigor y la disciplina cuando fue el diluvio el agua que asoló a Noah a Jaloe y anegó toda la tierra en pocos días el agua también era GESED pero en ese momento se abrieron todas las manantiales a la vez y el mundo fue anegado por el GESED de modo tal que el mundo fue casi exterminado por vía de GESED exagerado y allí tenemos un estudio importante para hacer acerca de nuestro propio GESED cada uno tiene que saber a qué medida debe dar para no anegar al otro y tampoco permitirle pasar hambre hay que dar y prodigar e influir de modo que tanto cuando damos conocimiento cuando damos dinero cuando damos una sonrisa cuando brindamos aprobación a alguien que la necesita tenemos que ser muy claros en entender que debe haber un equilibrio entre el GESED y la GURAH GURAH exige, GURAH toma toma porque quiere dar pero toma para sí y retiene y pone límites digamos que GESED abre todo el grifo y GURAH busca cuál es el punto exacto en que el grifo hace derivar agua pero no salpica para todos los costados sino que hace descender la medida correcta de agua que debe descender así del mismo modo el fluido sagrado con que el creador da vida a todo el cosmos a toda la creación también opera del mismo modo hay que encontrar de acuerdo a como nosotros abrimos los conductos por eso es que luego lo vamos a estudiar de abajo hacia arriba desde la tación de acuerdo a como nosotros abramos los conductos y nos tornemos hábiles para recibir todo ese ejército que desciende de lo alto de acuerdo a nuestra propia medida es la cantidad de GESED que la GURAH el rigor va a permitir descender hasta nosotros a veces nuestras propias acciones nos condenan a ser inhábiles para recibir GESED a veces no somos herramientas capaces no somos recipientes capaces de recibir la luz y nos quejamos amargamente pero con mucha frecuencia no hacemos nada para modificarlo gritamos a los cielos ¿por qué no me das? y caramba de pronto soy yo que no soy apto para recibir y en el momento en que yo me torno apto para recibir entonces la GURAH abre los conductos abre los caños y por allí desciende el fluido vital tal como yo lo necesito y tal como me he tornado ahora capaz de recibir y de digerir ¿hasta aquí vamos bien? Javerim Baruch Hashem pero naturalmente si tenemos dos polos como ya hemos aprendido tantas veces tenemos también un punto intermedio entre ambos polos intermedio y por encima la Sefirah Tiferet va a tener que representar a la armonía entre GESED y GURAH entre GESED y DIN entre la voluntad de dar y la voluntad de recibir y producir ese fenómeno maravilloso de mi voluntad de recibir para poder dar recibir para incidir Tiferet si lo tenemos que traducir la raíz de la palabra Tiferet que es PER al español es el brillo pero es una palabra muy es una raíz muy tramposa porque con las mismas letras sacamos la palabra REFUA que es la sanación el estado de salud y el estado de salud es también otro modo de explicar lo que llamamos armonía no hay salud sin armonía no hay equilibrio y por consiguiente Tiferet también es el estado de verdad decimos que de los patriarcas Abraham que es todo el hacer caridad e incidir en el mundo que le rodea representa al GESED y Tzak que es capaz de sufrir todo lo que haga falta con tal de entregarse la verdad al trabajo sagrado del Creador representa la GEBURAH el vigor el rigor la disciplina YACOB que es todo el verdad y es todo el plenitud y belleza y expansión YACOB representa la sufrida de Tiferet representa la armonía entre ambos extremos y por consiguiente YACOB es el que puede dar lugar a doce tribus que son trece como bien sabemos todos a doce tribus que son de verdad el germen del pueblo de Israel capaz de pocas generaciones después recibir hacer descender la Torah en el monte Sinai por consiguiente entonces la verdad la verdad que es equilibrio que es belleza que es armonía la vamos a hallar en Tiferet que es esplendor también ciertamente ahora hasta aquí hemos visto estuvimos primero analizando las tres mentes luego analizamos tres medidas que tienen que ver con cualidades con cualidades personales o cualidades del Creador pero que aún no implican acción son tres dimensiones actitudinales voluntad de dar no implica dar implica tener una voluntad de dar voluntad de recibir tampoco es recibir en sí mismo implica una voluntad una actitud propensa a recibir lo mismo sucede con el equilibrio entre ambas ahora vamos a necesitar lograr traducir todo eso a herramientas de acción y las herramientas de acción van a ser la terna siguiente la terna siguiente antes de convertirse en herramientas de acción tiene que hallar raíz y su raíz está en Tiferet donde vimos ahora y por consiguiente a la luz que emana Tiferet hacia abajo la vamos a comparar con la luz del sol Tiferet es el sol Tiferet a nuestros efectos queda en el plexo solar del cuerpo humano y la luz que emana la comparamos con la luz del sol porque es luz que proviene directamente de las dimensiones mentales proviene directamente del Creador pero va a tener que ser la que alimenta de verdad a las herramientas de acción en este mundo en este mundo inferior en el que nos toca de verdad hacer el tikún hacer la enmienda hacer la rectificación por consiguiente Tiferet va a emanar su luz hasta donde atravesando todos los caminos que debe atravesar va a llegar hasta la luna y la luna va a volver a reflejar esa luz y la luna la vamos a encontrar en la sociedad de Malhut que no tiene luz propia sino que cuenta con la luz que recibe de Tiferet que recibe del sol y eso es lo que tiene para reflejar nuevamente hacia lo alto pero antes de llegar a Malhut nuevamente vamos a las herramientas de acción la primera de las herramientas de acción la ubicamos en la pierna derecha es la continuación tenemos Hojmaa tenemos Gesed en el brazo derecho tenemos Netzach en la pierna derecha Netzach lo hemos traducido por victoria y también por eternidad y lo hemos explicado en más de una ocasión como una combinación de la victoria y la eternidad en términos que eternidad es la victoria sobre el tiempo y eso es muy fácil de comprender nosotros cuando necesitamos herramientas de acción para este mundo quiere decir que tenemos que ser capaces de gobernar el tiempo y el espacio que son las dimensiones en que nos toca movernos de modo que Netzach para decirlo muy corto es esa victoria que torna eterno en la acción lo que éramos capaces de planificar en los dos estratos previos superiores a continuación de Netzach en la pierna izquierda vamos a encontrarnos con Vod Vod, como hemos dicho tiene una raíz infinitamente rica porque de Vod sale Voda-A que es el agradecimiento sale Vodaya que es el reconocimiento sale el GED que es el ECO y el ECO como ya hemos estudiado también es el modo que tenemos de conquistar si en Netzach conquistábamos el tiempo con el ECO vamos a conquistar el espacio porque el ECO hace que mi voz se escuche no solo hasta donde mi voz de verdad alcanza mi voz rebota y fíjense lo que es la tecnología ahora Baruch Hashem mi voz rebota allí en este momento en Barcelona y pega hacia otro lado y hacia otro lado y salimos a conquistar el mundo con la voz de Vod y por eso es que el Vod que es la voz que conquista el espacio es donde se ubica prácticamente toda la profecía a lo largo de la historia como estudiamos con Radariel meses atrás allí presencialmente juntos que toda la profecía en general sale de la Sefirah de Vod menos la profecía de Moisés que es la única que sale de la Sefirah de Netzach sale de más arriba y entonces por consiguiente es capaz de conquistar el tiempo todo y así sucede lo que vimos la semana pasada que en el canto de despedida de Moisés están reunidos todos los tiempos pasados y por venir Moisés entonces se aferra a la Sefirah de Netzach y puede conquistar el tiempo los profetas en general trabajan desde la Sefirah de Vod y proyectan hacia lo alto el reconocimiento del origen de todo pero lo que pueden conquistar es el espacio en el mismo tiempo en que están existiendo la terna se completa con la Sefirah de Yesod que queda en la columna central debajo de Tiferet debajo de Daat debajo de Keter Yesod es el fundamento todo trabajo y eso es el fundamento es la batería todo trabajo que vinimos a hacer en este mundo vinimos a hacerlo sobre la Sefirah de Malhut la última de todas nuestro trabajo siempre está aferrado a la enmienda a la rectificación de la Malhut que la representamos como la luna tenemos que llegar a un punto en el cual la luna logre sacar de dentro de sí luz propia y no solo reflejar la luz del sol sino que tal como en el momento en que fue creada allí en la acción de Bereshit en el Génesis que empezamos a estudiar precisamente hoy la luna vuelva a tener luz propia y no ser únicamente reflejo del sol y con eso pueda iluminar a cielo alto desde lo bajo también ahora todo nuestro trabajo todo lo que hicimos hasta ahora todo eso tiene que concentrarse en una herramienta en un buril que a martillazos de uno u otro modo le da forma correcta enmendada, rectificada a la luna de la Sefirah de Malhut en nosotros y por consiguiente en la Sefirah de Yesod que cuando la ubicamos en el cuerpo humano está ubicada específicamente en el aparato genital porque es la que debe procrear y generar una realidad nueva la Malhut no tiene fuerza para hacer nada por cuenta propia tiene que venir a Isod e insuflarla de bríos insuflarla de un camino y de una luz y de un sendero a seguir para lograr su rectificación completa que es su es su razón de existir es su meta es el sentido trascendental de la creación toda es que la Malhut logre elevarse nuevamente en su calidad la Malhut también representa a la Shina a la presencia revelada del Creador como dijimos la semana pasada a la Nueva Cantar de los Cantares a la que le cantamos invitamos a la Malhuta que empieza a caminar hacia lo alto y caminamos nosotros hacia ella para tomarla de las manos levantar el velo que la cubre y traerla hasta Binah para completar la unión entre Creador y Creación entre Novia y Novia y arribar a la Geulah a la redención completa que en ello consiste y de allí para adelante yo pido disculpas en nombre de la gripe que creo que tampoco lo hace a propósito entonces hoy hoy el loro no está presente Shlomi no está presente en nuestra clase porque está jugando con mi papá acá al lado pero está muy atento y dice que quiere seguir estudiando Kabbalah todos los lunes juntos entonces así llegamos a la incidencia de Iesod en Malhut y claro está esto fijaos que lo hemos hablado en apenas media hora y todos sabemos que para definir el sistema de la Sefirot podemos utilizar un poco más de media hora digamos la vida de uno, de dos, de tres, de cuatro y así sucesivamente pero esto es un primer paneo a partir del cual vamos a intentar hacer el camino inverso que es el que de verdad tiene que ver con nuestras vidas nuestras vidas no empiezan nunca y nuestra comprensión no empieza nunca en Keter nuestra comprensión de las cosas no puede empezar en lo inaprehensible nuestra comprensión de las cosas puede empezar si al estilo de Antoine Rocantin en la náusea de Sartre en el sentarse uno de repente y tomar una lapicera en su mano y tratar de entender qué cosa es esto y qué sentido tiene y por qué estas líneas y este color qué incidencia está llamado a producir en mí hasta lograr y miren otro ejemplo más lindo que el de Sartre hasta lograr domesticar al objeto como el principito con su amigo el zorro en Antoine de Saint-Exupéry cuando uno logra domesticar al objeto se hace uno con el objeto cuando uno logra domesticar a la idea se hace uno con la idea y entonces puede seguir creciendo hacia la idea siguiente más alto, más alto, más alto hacia el objeto de pensamiento siguiente hacia el objeto de cognición siguiente sin correr el riesgo de que nos pase lo que es tan frecuente cuando a alguien le ponen delante y todos conocemos casos así a alguien le ponen delante algo que no tiene referentes para comprenderlo entonces hacemos una de dos o nos asemejamos a algo que no tiene nada que ver pero lo más cercano que conocemos y actuamos en consecuencia entonces digamos nos pusieron delante de nosotros un mamut lo más parecido a que nosotros conocemos a un mamut es un carrusel de parque un tío vivo y por consiguiente nos conducimos frente al mamut como si fuera un tío vivo seguramente muy bien la relación no nos va a ir porque el mamut no va a reaccionar como el tío vivo ahora, a veces hacemos algo distinto no tenemos ningún referente para entender lo que tenemos delante entonces nos pueden poner un elefante enfrente y no lo vemos ¿les ha pasado alguna vez algo así? y no vemos hasta que alguien viene y nos llama la atención tienes un elefante delante te lo sigues caminando pero te vas a topar con él y sin embargo como yo nunca antes vi un elefante ¡zas! es como si no estuviera el modo de que no nos pase eso en Torata Kabbalah en la sabiduría de la Kabbalah algo que pasa tan pero tan frecuentemente en todas las místicas y también en muchos modos de estudiar Kabbalah por parte de quienes prefieren oscurecer las aguas para que parezcan profundas lo que vamos a intentar hacer ahora es al revés vamos a intentar gobernar despacito lo que si somos capaces de conocer y comprender para a partir de eso ir conquistando nuevos estratos en nuestra comprensión de cómo funciona el cosmos y para qué fue creado para qué es que el creador nos puso aquí y qué posibilidades tenemos hacia adelante Javerín queridos entonces hagamos... bueno yo hago un silencio de unos segundos antes de como si fuera a cambiar de tema por si alguien quiere interrumpir o preguntar o explicar por qué no está de acuerdo conmigo etcétera ¿no tenemos comentarios, preguntas? sí, sí, sí me gustaría que explicaras un poco Daniel porque hay personas que no saben mucho la esfera de Martú que es la Tierra que es la que nos conecta con la Madre Luna que es con la que nos lleva al creador me gustaría que contaras un poco los cuatro elementos que caminan y por qué lo que pasa es que nos vamos a ir muy lejos en la comprensión general si ahora profundizamos en eso ahí creo que el fundamento es esencial ante la ley de Martú pero yo creo que que el enxergue quizá no interviste a todos porque al decir la luna está en Martú muchas personas se edifican claro es que realmente están todos los planetas lo que pasa es que nos vamos a confundir más todavía cuando digamos que en realidad la Tierra está en Malhut es claro y la Tierra de Israel misma la palabra Eretz que quiere decir Tierra en hebreo es un apodo de Malhut así como Shamaim que lo traducimos por firmamento es un apodo de Binah y cuando hablamos de que debemos hacer elevar la Malhut hasta la Binah en la novia hacia el novio estamos hablando de la fusión de Tierra y Cielos de los Cielos y la Tierra ahora bueno ven aquí un segundo porque Shnomi dice que no lo dejamos escuchar nada y que el tipo prefiere estar acá atendiendo el shiur en vivo y por coincidente salió volando de la jaula el caso es que hay muchos cuartetos que vamos a tener que estudiar con el tiempo acaso el fundamental es este que Shoshana Hanna mencionaba recién hay cuatro elementos materiales pero que no son materiales los elementos materiales son proyección de elementos espirituales que son el aire, el fuego, la tierra y el agua de esos cuatro elementos se desprende toda la creación de su combinación armónica se desprende todo lo que conocemos pero también como bien sabemos estos cuatro elementos que representan representan las cuatro letras fundamentales del nombre sagrado del Creador la letra Yud, la letra Hei, la letra Vav, la letra Hei que llamamos el Tetragrammaton porque en el nombre sagrado del Creador y en cada nombre sagrado del Creador vamos a hallar definida la Malhut de modo completo y al hallar definida la Malhut de modo completo va a resultar que tenemos resumidas allí las diez sefirot enteras y por eso en el nombre sagrado Yud y después Hei y después Vav y después Hei vamos a encontrarnos perdón con que el Kots, una puntita que tiene arriba de todo la Yud representa al Keter la Yud misma representa a la Jojma la primera Hei representa a la Binah después viene la letra Vav que tiene valor numérico 6 y que representa a las seis sefirot intermedias y por último la segunda letra Hei que representa a la Malhut graciosamente la Malhut y la Binah que son pares porque conforman una pareja ellos dos juntos tienen la misma letra una Hei y una Hei una Hei que debe subir hasta la otra Hei para convertirse en Yud y se convierte en la Hei que vale 5 se suma a la otra Hei que vale 5 y pasan a sumar 10 en Binah igual que los 10 que ya sumaba la Yud que estaba en Jojma etc. solo que yo precisamente prefiero no marearnos con eso porque vamos a llegar mucho más fácil a eso si empezamos a tratar de pensar de abajo hacia arriba despacito y encontrarnos como la Malhut antes de ser la luna como la Malhut es la ley que nos gobierna o la ley que nosotros imponemos a nuestra propia realidad eso es en definitiva nuestro trabajo la Malhut subjetiva con la que debemos trabajar si nosotros pensamos directamente en Malhut en términos la tierra, la luna no nos va a quedar mucho que podamos hacer con eso vamos a poder cantar como cantaba un amigo mío la luna ya no es de queso y no hay un niño sentado en ella gracias Gustavito y salir del mito de la luna de queso con un niño pescando hacia abajo pero caramba sigue siendo inalcanzable no hay mucho que podamos hacer un gran paso para la humanidad un pequeño paso para el hombre pero no podemos tocar la luna no hay nada que podamos hacer con ella todos los meses los judíos en todo el mundo hacemos en el momento en que se empieza a ver la luna nueva hasta que se pone llena por completo cuando la luna está visible y está en creciente hacemos una plegaria que le llamamos Virkata Levaná, la bendición de la luna y agradecemos al creador por el nuevo mes que la luna implica y pedimos protección en ese mes y demás pero en un momento nos paramos frente a la luna y hacemos una suerte de danza muy pequeña y le decimos a la luna así como yo puedo danzar ante ti y moverme todo lo que quiera y no te puedo alcanzar así no me alcancen a mi mis enemigos que se muevan y hagan todo lo que quieran pero que a mi no me llegue entonces la luna en términos de inalcanzable es la malhut que tiene que ser enmendada por influencia de lo que yo puedo hacer con lo mío y lo mío no llega a ser la luna porque no tengo modo de tomarla lo mío es que hago con mi propia vida mi malhut es mi acción de cada instante mi malhut es como se traduce todo mi universo mental de hojma binay da'at a el universo de mis medidas y mis cualidades personales en gesed burat y feret netzah jod y esod para modificar efectivamente mi realidad y si yo lo voy a modificar para bien y enmendar mi realidad mi malhut entonces voy a iluminar como ilumina la luna y voy a iluminar de la luz que yo he recibido de lo alto voy a poder esparcir en delredor y de ese modo voy a estar produciendo la enmienda de la malhut en general y seguramente voy a estar colaborando también a esa rectificación definitiva de la luna también voy a ser parte de ese milagro que va a ocurrir Dios mediante muy pronto cuando la luna brille también con luz propia pero yo debo saber entonces que mi trabajo es poner en mi malhut es poner en mi vida propia una ley que opere y que le dé forma le dé la forma correcta a todo lo que yo hago y los voy a invitar a empezar en los minutos que nos quedan ahora y es una escala que con ayuda de Hashem vamos a profundizar en ella mucho más ya la semana que viene pero vamos a comenzar ahora una escala que empieza desde abajo y en la cual más o menos arbitrariamente hemos decidido que la palabra malhut la sefirah de malhut esté ocupada por el valor numérico 611 de la Torah y a medida que vayamos caminando hacia arriba vamos a descubrir que tan arbitrarios nos fuimos y que la verdad tiene algo que hacer Emiliano, ¿dices algo? no, está en un peguecito no, no, no me pareció en todo de voz de Emiliano diciendo algo perdón amigo mío jajaja entonces le vamos a poner forma de nuestra propia malhut de que manera vamos a decir que la Torah la Torah en mi propia vida subjetiva a efectos de la revolución que yo debo hacer en mi mismo la Torah ocupa el lugar de malhut ¿por qué? porque la Torah es la ley es la ley y el sistema referencial que debe regir todo lo que yo hago y el valor numérico de la palabra Torah y hemos aprendido que los valores numéricos tienen muchos secretos que revelarnos Baruch Hashem el valor numérico de la palabra Torah es 611 611 que es también algunas cosas más que nos van a venir a ilustrar de qué modo hacer el trabajo que tenemos pendiente 611 es Gmilut Hasadim dice el Pirkei Avot en la Mishnah que el mundo se sostiene sobre tres cosas sobre tres pilares sobre la Torah que es la sabiduría sobre la Abodá que es el trabajo sagrado la labor efectiva que somos capaces de hacer y sobre Gmilut Hasadim Hasadim es el plural de Gesed y Gmilut es el ligmón es liberar Gesed la acción de liberar Gesed vale lo mismo que Torah hay una simetría maravillosa la Torah es el conocimiento pero el conocimiento si yo no lo aplico liberando Gesed, liberando bondad, liberando piedad haciendo ruido de bondad y de piedad en este mundo no vale de nada y por consiguiente mi Sefirah de Malhut favorita el modo favorito que tengo de trabajar sobre la Sefirah de Malhut va a ser a través de Gmilut Hasadim de liberar bondad si yo sé trascendentalmente para qué estoy en esta vida si yo sé que esta vida es apenas un pasillo que me conduce hacia la vida de verdad que viene luego entonces yo voy a actuar todo el tiempo como si fuera el último instante y por consiguiente voy a hacer todo el tiempo como si fuera el mejor de todos a veces nos olvidamos de estos detalles porque a veces nos encandilamos con las luces increíbles que vemos en lo alto con los neones y de los neones hacia arriba y vemos de repente vemos de repente como, caramba, hay soles inmensos y luces intensísimas de las que enamorarse uno como Narciso frente a su propia imagen en las aguas no puede haber tanta belleza y que yo no me enamore profundamente de ella cállate y entonces si sé de qué nos olvidamos de lo que tenemos que hacer aquí abajo yo les voy a contar algo después primero voy a aprovechar y voy a intentar porque esta foto merece ser tomada, Javerín me encanta la foto de todos vosotros juntos allí oh, qué belleza qué lujo increíble que me ha regalado Hashem estar haciendo esto que hacemos juntos Saberín a veces olvidamos de verdad el valor increíble de la labor pequeña que debemos hacer a cada instante y por eso Torah está en Malhut a nuestros efectos tenemos que aprender la ley para rectificar la realidad porque nunca sabemos cuánto tiempo nos queda y nunca sabemos qué es lo que tenemos que hacer al día siguiente justo en las últimas semanas han ocurrido en derredor dos situaciones que con mucha congojate las voy a compartir con vosotros pero de veces que a uno lo llaman a darse cuenta hasta qué punto urge no hay un minuto para perder tenemos que trabajar en lo chiquito mío y no dejarnos encandilar por nada cada uno va a hacer su labor ocho días atrás nueve días atrás un viejo amigo un viejo amigo querido agarrado a Aarón Pérez Aarón Pérez Stavski que era rabino en Buenos Aires en una sinagoga en la ciudad de Buenos Aires estaba preparando su fucá su cabania para la festividad de Fucot en la terraza de su noveno piso y sencillamente con alegría seguramente con sus hijos con su jasedim y por alguna causa que solamente ayer sabe vaya a uno saber si se mareó trastabilló o qué sucedió pero cayó del noveno piso a la calle y allí se terminaron todos los planes que tenía allí se acabaron los planes allí se terminó el armar la shuká allí se terminó el poder cumplir preceptos allí se terminó el poder hacer Torah el rectificar la Malchut allí se terminó la oportunidad por alguna razón Hashem lo tenga en su gloria y lo tenga en el Gan Eden a mi viejo amigo Aaron Pérez y conocí otro caso pocos días atrás de alguien que también una persona que muy querida que también se fue a dormir después de una reunión en la que hizo planes maravillosos de una cantidad de actividades pendientes para la próxima semana pero se acostó a dormir y sin ninguna señal de nada no volvió a despertar y todo eso ocurrió tener un loro en el sombrero es una exageración ¿verdad? y todo eso ocurrió con pocos días de diferencia cuando estábamos en la sinagoga a los yudim precisamente con la tentación esa del encandilamiento porque en Rosh Hashanah al inicio del año y en Kipur hablamos de cosas altísimas todo el tiempo y a veces podemos olvidarnos de que hay un trabajo acá la Malchut la enmienda de Malchut viene por el lado de la Torah viene por el lado de aprender aprender la ley y tomarla para mí le encanta el sombrero y tomarla para mí y por consiguiente hacer Gmilut Hasadim liberar bondades yo sé que a eso vine retener para este mundo no me sirve para nada nada de lo que tengo para retener acá me va a servir de nada en el mundo por venir todo lo que tengo sea bienes espirituales o materiales tiene que servir para hacer el bien y de lo contrario no sirve de nada por eso mismo el 611 que hemos atribuido a la Malchut recién también nos da ánimo si, es una exageración también nos da ánimo desde un verso de Teirim el único verso de todo el Tanaj que tiene valor 611 hasta donde recuerdo que está en los salmos en el salmo 31 verso 25 y que nos da toda la fuerza y el ánimo para seguir adelante jizku ve yametsle babjem kolham yajalim la adonai jizku haced fuerza poneos fuertes empeñad toda la fuerza que tenéis ve yametsle babjem y fortalecerá él vuestros corazones todos aquellos que cuelgan de Hashem sus deseos todos aquellos que saben que solo de Hashem viene la bendición y su opuesto que solo de Hashem viene el sustento bueno invertir todo lo que sois y todo lo que tenéis en lo que hay que hacer que Hashem se encargará de fortalecer vuestros corazones y ahí empieza la Sefirah de Malhut a trabajar con nosotros de la Sefirah de Malhut para trazar apenas el camino que vamos a seguir la semana próxima vamos a sumar uno como solemos trazar nuestras series y nuestras escaleras con ayuda de Hashem para mejorar el entendimiento del 611 de Malhut vamos a subir un escalón y nos vamos a ubicar en el 612 y 612 ya todos sabemos aquí porque hace muchos años que estudiamos esta pequeña serie numérica 612 es el valor numérico de la palabra Brit Brit es el pacto y lo vamos a ubicar en la Sefirah de Yesod que es precisamente donde está el pacto en el aparato genital es donde se realiza la circuncisión más baja de todas y hay una circuncisión que es espiritual que la ubicamos en el corazón y hay una circuncisión que es más espiritual todavía que la ubicamos en la boca son tres Britot tres pactos uno en la boca uno en el corazón y uno en el sistema genital y eso se corresponde con el pacto del sistema genital porque es desde allí que vamos a fecundar la Malhut y una vez que yo tengo tengo funcionando mi trabajo sobre la Malhut mi trabajo que es imponer la ley fijar la ley verdadera sobre mi realidad y a partir de ahí hacer Gminut Hasadim esparcir bondades esparcir piedad liberar bondad liberar mi voluntad de dar y contagiar e influir con bien de alrededor entonces voy a llegar al 612 que es el Brit que es el pacto y el pacto dice en la Sefirah de Yesod algo que está escrito en el bellísimo Salmo 23 y dice Allem Ro'ai Lo'ezar si yo estoy tomado de la voluntad de Dios si Allem Ro'ai es mi pastor Lo'ezar no me va a faltar y nunca me va a faltar y no hay de qué preocuparse el pacto es ese si Allem es mi pastor por una u otra vía a mí no me va a faltar nunca me va a faltar y ahí estoy en la Sefirah de Yesod pero si nunca me va a faltar entonces Yesod que es la batería que me da fuerza para hacer el trabajo de la Malhut nunca le va a faltar tampoco porque siempre va a liberar todo lo que tiene sabe que los recursos espirituales son renovables y es uno de los más bellos secretos que tenemos los recursos materiales acaso no pero los recursos espirituales Javerín son renovables y creo que de allí hacia arriba del Yesod hacia lo alto vamos a salir del 613 614 y así hacia el 620 y vamos a tener una sorpresa preciosa que va a responder en gran parte a la pregunta que nos planteaba mi amiga Shoshana Hanna hace unos minutos cuando del 620 para lograr entender el 620 tengamos que retroceder el 610 y tratemos de entender de que manera se construye Shalom cual es la paz de la plenitud y como operan los distintos elementos para conseguir esa armonía de la paz en plenitud Javerín yo freno nuevamente porque estoy tratando de respetar el acuerdo que tenemos y son las 20 y 58 minutos aquí de modo que si alguien tiene alguna pregunta o cuestionamiento sobre lo que hemos hablado estamos aquí para atenderla y de lo contrario ya va siendo ahora que cantemos algo juntos Buenas noches Daniel me gustaría hacer una pregunta si es posible un segundo un segundo un segundo un segundo un segundo un segundo perdón adelante importante la preposición ¿cuál es el motivo directo para hacer una preposición? tiene dos partes de la pregunta para la primera parte el motivo el motivo directo empieza en el hecho de que es una mitzvah es un precepto del creador que afirma que nos ha creado con con un trozo de piel que no debe estar ahí y el hecho de que seamos nosotros los que los quitamos así como está escrito en la Torá sobre el final del primer capítulo del Génesis en la creación del mundo cuando está escrito el día de Shabbat el séptimo día de la creación que lo hemos leído juntos tantas veces dice toda la creación asherbará Elohim la'azot que creó Elohim para hacer para que quien haga para que nosotros hagamos hay creación en el mundo de la creación luego hay formación y luego hay acción bueno toda la creación fue creada incompleta para que nosotros la completemos y la rectifiquemos y la convirtamos en lo que el programa inicial indica por eso tenemos Torá nosotros de lo contrario no necesitaríamos la Torá que es el manual para completar la creación lo mismo sucede con la circuncisión física la circuncisión en el aparato genital tiene que ver con que hay algo que depende de nosotros quitarlo de allí para arribar a una vida en la que ciertos niveles de sacralidad se tornan posibles antes y no lo eran antes ahora dice el profeta Jehelsker el profeta Ezequiel Humal Ashebet Levabha que Ashem te va a hacer el Brit Mila te va a cortar en el corazón va a cortar la cascara dura que tienes en el corazón te va a arrancar el corazón de piedra y en su lugar te va a poner un corazón de carne ¿por qué? esto más representativo no podría ser ¿verdad? a uno se le endurece el corazón del mismo modo que al varón se le puede endurecer el prepucio y convertirse en piel muerta como una suela y por consiguiente el trabajo es arrancar esa cascara dura sacar el corazón de piedra y poner en su sitio un corazón de carne y otro tanto sucede con la Mila la Mila que quiere decir cortar del P de la boca que pronuncia Mila la palabra Mila tiene dos traducciones es el corte y es la palabra y en el caso de la boca sucede lo mismo pero es una circuncisión como si fuera de índole puramente espiritual de la que tenemos que salir hablando de modo perfecto en vez de hablar como soleños callate vos este... no sé si responde a tu pregunta pero de lo contrario podemos hacer no, no, perfecto, perfecto tiene una segunda parte pero más adelante gracias por favor a ustedes Jadorín muchas gracias a todos entonces ¿qué decís? vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar y 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 un beso para Dios también y estamos todos unidos Shalom Shalom, Shalom abrazo y brazá para todos Colto